¡Los hermanos, que vamos a hablar del Señor en esta hora! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Ven! ¡Le damos gracias a Dios, hermanos, porque eres bueno, y se le dio a su voluntad a uno de nosotros! ¡Le damos gracias a los hermanos que me han concedido la bendición! ¡Y así vamos a tratar de todos los que nos han dado! ¡Vamos a comunicar con la bendición por el Señor! ¡Vamos! 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 La niña es la niña del Señor, niña de todo esto va a ser ocupado, siempre está en la niña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, como un margen de poder del Salvador, y el que quiera trabajar, alegrada en tu lugar, en la vida del Señor. Trabajar y orar, que la niña es la niña del Señor, niña de todo esto va a ser ocupado, siempre está en la niña del Señor. Yo quiero cada día trabajar, que estamos en el mercado universal, como si nos traes, que la niña es la niña del Señor. Trabajar y orar, que la niña es la niña del Señor, niña de todo esto va a ser ocupado, siempre está en la niña del Señor. Trabajar y orar, que la niña del Señor, niña de todo esto va a ser ocupado, siempre está en la niña del Señor. Trabajar y orar, que la niña del Señor, niña del Señor. Trabajar y orar, que la niña del Señor, niña del Señor. Trabajar y orar, que la 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 niña del Señor. El Espíritu de alabar y servirás acá. Jesús, el nombre es por el don, no es. El Espíritu de alabar y servirás acá en Dios. Yo voy a contar un momentito para dar gracias a todos los hermanos que estuvieron orando con nosotros por mi vida y por la vida de su abuelito cuando estuvimos enfermos. Aleluya, aleluya a Dios. Gracias. 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 ¡Gloria a Dios! ¡Cuán grande es el Señor! ¡Gloria a ese milagro! ¡Y guarda a su pueblo! ¡Alabamos a Jesucristo! ¡Petido sea su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Y guarda en su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡No sé si los hermanos guardan! ¡Petido Dios! ¡Aleluya! ¡Hace algún tiempo! ¡Verdad Dios! ¡Betido Dios! ¡Cantalla al Señor! ¡Betido Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡No sé si me iba a traer alguna lista de los hermanos! ¡Se van a dar! ¡Aleluya a alguien que quiera encontrarle un canto del Señor! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Gloria 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 a Dios! Amado Dios, sigamos hacia adelante, hermanos, adorando a ese Dios poderoso, sirviéndole con todo nuestro corazón, trabajando en su viña, no dejando de congregarse como algunos quieren, por costumbre, dice la palabra, bendito sea Dios, así que Dios les bendiga y adelante. Amado Dios, bendito sea 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 Dios vamos a estar agradecidos con él, ¿verdad? cada día nosotros tenemos que ser agradecidos con el Señor pase lo que pase, venga lo que venga nosotros vamos hermanos hacia adelante porque eso es la tierra que nosotros no hemos puesto seguido adelante bendito el Señor voy a meter un avance hermanos para que vamos regalores de Dios este mundo nos ofrece tantas cosas que nos llevan solo a la perdición caminamos con un barco sin rumbo y hacemos cosas que no son de Dios oh Señor viva a nuestro lado nos ayudas cuando estamos cansados ya parece que todo se nos desvila y se acaban los problemas y agobia de corazón oh Jesucristo quiero siempre servirte aunque el mundo me niegue que la vida Jesucristo yo nací para amarte y tan solo adorarte Señor Jesucristo aunque todo parezca que la vida te rinda yo creo Señor que tú estás a las puertas y el fin te acerca te pido que ayudes a estar preparado para tu venida para tu venida oh Jesucristo quiero siempre servirte aunque el mundo me niegue que la vida Jesucristo yo nací yo nací para amarte y tan solo adorarte Señor Jesucristo aunque todo parezca que la vida te rinda yo creo Señor que tú estás a las puertas que tú estás a las puertas y el fin te acerca te pido que ayudes a estar preparado para tu venida amén aleluya bendito el Señor hermano este es nuestro amigo hermano estás preparado hermano en todo tiempo en todo momento que Él nos sostenga hermano en medio de la lucha en medio de la prueba pero Él está ahí para sostenerlo hermano vengan y hacen lo que hacen nosotros seguimos hacia adelante amén Dios lo bendiga gloria a Dios ¿listo bien hermano? oye el Señor me ayude para estar preparado para estar con la mano y que Él nos bendiga ¿verdad? bendito Dios así que no sé si yo encuentro hermano o hermana que quiera entabar el único canto ¿verdad? bendito Dios gloria al Señor gloria al Señor gloria a Dios gloria al Señor que el Señor le bendiga estamos agradecidos con Dios porque estamos en la casa del Señor gloria al Señor gloria al Señor ese pueblo es el pueblo redimido que Dios viene a buscar pronto aleluya gloria al Señor ese pueblo aleluya preparado que el Señor se va a llevar gloria al Señor aleluya voy a cantar un foro para para el nombre del Señor gloria al Señor gloria al Señor dime por qué estás triste si Dios no me ha olvidado tal vez me esté llorando porque la prueba es grande pero eres tan curado porque si a mí me falta confíeme el Señor no diga nada hermano que de ti más oído lleno de oración en el abertura que confía en Dios no serás en los estaros y el que sabe qué lleno y el que que lo que ya me haces Y yo creo que hay que estar Nunca en el arte No desayé tu fe Y me voy a estar triste Y yo con lo cuidado Tal vez te estoy llorando Porque la fe es grande Debe estar tu lado Porque si a mí me guardas Confía en el Señor Que nunca me han dejado Todo el fin más oído Que no hay en corazón Y en el ave curado Y que confía en el corazón Los heredores no saben Él me sabe creer La melodía fácil Y la prueba ya está Que no hay en el ave El mundo hay en el ave No desayé tu fe Que no hay en el ave 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 él siempre está ahí bendito Dios inclinando su oído las oraciones a Dios y el que nos dijo que él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo alabado sea su nombre bendito sea su nombre Dios la muestra hermanos y para siempre su misericordia así le tratamos la bienvenida bendito Dios al hermano José que se fue a la calle bendito Dios no que se abría para que se lo dara la iglesia bienvenido a este lugar hoy en día el cuchillo va a ir diciendo todo su lugar con el asato al la calle que está mostrando a este Dios y que Dios siga fortaleciendo en este camino ha decidido la mejor decisión de su vida seguir a Cristo alabado sea Dios así llegamos un día nosotros también bendito Dios tocado por la palabra por el mensaje que penetra hasta partir del alma bendito Dios y lo convierte alabado sea Cristo vamos a darle la bienvenida también al hijo de la hermana Giovanna el amigo el hijo de ella que siempre de repente se deja venir Dios la bendiga está bien bendito Dios la bendiga y así hermanos bendito Dios vamos a estar a otro momento vamos a estar orando por la ofrenda para el Señor bendito Dios para darle algo para el Señor nos permite sacarle este sistema hermanos bendito Dios porque cuesta bendito Dios pero vive bueno para que los bendices nos da la salud y la fuerza para los llanos y el día alabado sea su nombre bendito Dios bendito Dios y Padre que estás en gloria Señor en esta hora Padre amado venimos con mis hermanos mis hermanas Señor bendito Dios presentándonos Señor no es más nos hemos cantado nos hemos orado Señor bendito y en este momento Señor venimos pidiendo misericordia Padre para que nos siga ayudando Padre para proveer Dios amado bendito mis hermanos con la salud de la fuerza Padre bendito para seguir hacia adelante Padre bendito para sus hogares Padre amado bendito a uno de ellos mis hermanas Señor bendito a los niños jóvenes Padre ayúdenles Padre amado para poder seguir hacia adelante Padre amado bendito bendito a los niños Padre amado que errame esa bendición hasta que sobreahunde Padre en esta hora bendiga Padre amado cada uno de ellos Señor bendiga en esta hora Padre amado bendito de lucha tus hermanas que van a estar cantando mis hermanos Padre amado ellos van a estar tocando Señor bendiga en esta poderosa hora Padre en el nombre de Jesucristo de Nazaret Dios amado bendiga Señor Padre amado en el nombre de Jesucristo de Jesucristo Amén Dios así dejamos el gobo Dios 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 bendiga hermanos venimos alegre y gozoso ante los homos del Señor Jesucristo bendiga gracias primero del Señor y también al Pastor y al Pastor asistente por todo el privilegio de poder llevar esta bendición amén aleluja compromiso a abincar amén 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 riach amén Millionen alelujía amén 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 y ¡Gracias! 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 Y solo que las cadenas, y solo que las cadenas, y solo que las cadenas, y con la seguridad, y solo que las cadenas, 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 Son en las aguas que está aquí, aquí caminando, está aquí, aquí caminando, está aquí la otra, está aquí, aquí, aquí está aquí. No me lanzaba, no me lanzaba, no me lanzaba, no me lanzaba, se estaba aquí, la vida, cuando empezaba, aquí, la vida, cuando empezaba. Ahora vamos desde elierno, el mundo llorvo, lo que podió, no me lanzaba, si esto no es, yo ya camino. Amén. 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 ¡Gracias! 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 El alma desvanece, mi vida es vida sin ti. El alma desvanece, mi vida es vida sin ti. El alma desvanece, mi vida es vida. 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 El alma desvanece, mi vida es vida.